Morirás. Tú. Exactamente tú. Solo. Triste. Devastado. Podrido. Vacío. Sin recuerdos. Pero... Si visitas nuestra clínica del Doctor del Amor o llamas a este número te ayudamos a conseguir la chica de tus dueños, nos encontrarás debajo de las escaleras en la clase baja. Así. Por favor, por favor. Pues como les iba diciendo, si llamas a este número te ayudaremos a conseguir la chica de tus sueños. Nos encontrarás... Puedes moverlo, por favor. No puedo olerlo. Sí, sí, sí. Es así. Nos encontrarás debajo de las escaleras en la clase baja. Y una cosa más... No lo digas al director. Realmente pensaron que esto era una buena idea. No. Sí. No, no, no. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Pues... Todo empezó cuando vimos ese cartel en el vacío. Y nos preguntamos, ¿con quién iremos al baile de graduación? Lo principal, ¿cómo invitamos a alguien a este baile? Y descubrimos que no somos los únicos desesperados. Hombres que son autónomos y que no pueden invitar a alguien a una cita o un baile. Y por esta razón decidimos ayudar a nuestros queridos compañeros por nuestra buena voluntad. Y dinero. Eso es un... detalle, sí. ¿Tú? ¿Tú quieres ser el doctor de amor? No. Nosotros. Nosotros. ¿Y crees que somos las personas adecuadas para este trabajo? La última vez que he sentido un toque de una mujer ha sido... Nunca. Pues sí, ¿y tu mamá? Por favor, ¿y tú? Que yo, que yo, que yo. La última vez que has hablado con una mujer resultó horrible. ¿Qué? Qué horrible. Qué mentira, ¿eh? No, no, eso no es verdad. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Vanessa. ¿Y tú? Vanessa. No, no, Cédric. ¿Te gusta mucho, Cédric? Me gusta. Sí, pero... No, no quieres, no puedes, si no quieres no pasa nada, pero si... ¿Quieres, no quieres venir fuera conmigo? Pues veremos. ¡Ah! ¡Qué buen tiempo hace hoy! Gracias. Pero eso es una historia. Eso literalmente pasó hace dos semanas. Ahora tenemos nueva aventura ante nosotros, ¿no? Y con el dinero que vamos a ganar, podemos comprar la licencia de conducir y por el final tenerlo y... Poncho. Poncho. Así es. ¿Qué es así? Chica. ¿No? ¿Ahí? ¿Y qué? Pues... Es de nuestra escuela, ¿no? Sí, ¿qué es? ¡Invitado al baile! Nunca. ¿Cómo que nunca? Aquí no, aquí no. Mírame en mis ojos. Sí. Eres un macho. Eres un hombre sexy... No, no voy a decir eso. No voy a decir eso. No voy a decir nada. No. Eres un hombre sexy, macho, fuerte... Y ahora... Paz, 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 paz. Fuerte, pues... Soy un hombre sexy. Y si tiene alguien... No, no, no. No, macho. Vale, 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 vale. Vale. Pues... O sea, una manera de... Conseguir estas informaciones. Como... Doctor de amor. Doctor de amor. ¿Qué? Doctor de amor. O sea, hablan con ella, ¿sabes? Como... Cliente, ¿sabes? Y tu doctor, ella cliente, y... ¿No? Vale. Buena idea. Muy bien. Y... Eso es todo. Bueno... Conseguiste solucionar... Con Nina... ¿No? Que... Tú sabes, tú sabes... La chica... Con que va y va... Le decía... Ma Nina. A mí eso no me importa. Por favor, denme el dinero que han ganado. Desafortunadamente... Esto es... Toda. Esafortunadamente... Esto es... Toda. Y ahora... Pues... ¿Estás preparando para bailar? Claro que sí. ¿Necesitáis llevar? Bueno... ¡Ector! ¡Eres! No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, oh Dios mío, por favor, seguramente y